Don Carlos Portillo, conductor de la rastra que ocasionó el múltiple accidente entre la Monseñor Romero y el Boulevard Los Próceres en San Salvador, ha sido liberado esta tarde. Los delitos por accidente de tránsito son conciliables, serán únicamente... Don Carlos Portillo, conductor de la rastra que ocasionó el múltiple accidente entre la Monseñor Romero y el Boulevard Los Próceres en San Salvador, ha sido liberado esta tarde. Los delitos por accidente de tránsito son conciliables, serán únicamente las víctimas quienes decidirán si demandarlo a él o a la empresa dueña del trailer, que paguen por los daños y fatalidades causadas por dicho accidente.